Hola que tal como estas mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este canal de YouTube obviamente de Tendencias Tech en el cual vamos a estar hablando acerca de noticias de tecnología, noticias de Apple noticias de gadgets, videojuegos, juegos móviles y también análisis y en los análisis o reviews como les quieras llamar vamos a hablar acerca de software, de aplicaciones, de dispositivos móviles, de uno que otro gadget y se va a poner muy bueno así que yo te invito a que nos sigas viendo y escuchando en Tendencias Tech y obviamente nos puedes descargar en iOS y en Android estamos completamente disponible para ambas plataformas, completamente gratis y nos encuentras como Tendencias Tech en ambas plataformas también estamos en Twitter, estamos como Tendencias Tech, en Facebook también estamos como Tendencias Tech y obviamente visítanos en Tendencias.Tech gracias y disfruta nuestros videos gracias